¿Quién era? No me dijo Pues estabas hablando, algo te dijeron Ah, pues me dijeron Bueno, buenos días, está el señor Esteban Ah, bueno, ¿y tú qué les dijiste? Pues que no Pues que no me viste entrar, María Pues sí, pero fue cuando me lo estaban diciendo de la comida en el Gold Tri Center Uy, qué bueno, qué bueno, ¿para cuándo es? No, pues que nada más se la querían recordar ¿Qué? ¿A mí? Lo de la comida Por eso, por eso, ¿qué más? Pues fue todo, luego fue cuando ya me lo colgaron Ay, María, ya me partiste en la mañana Ay, qué emoción Hace muchos años que no voy a Acapulco Sí, cuando fuiste la quebrada todavía estaba completa, ¿verdad? Ay, no seas sangrón, ándale, ven, ayúdame con esto Qué bárbaro, Esteban Ahora sí te volaste la barda con este contrato en Acapulco Pues la verdad es que yo espero que lo hagan muy bien, ¿eh? Porque es un evento de primerísimo nivel Imagínense, es el certamen de belleza Miss Pacífico y tiene difusión mundial Ay, llegando, llegando me voy a tirar al sol, aunque sea por dos horas Ay, qué optimista Apenas tendremos tiempo para ensayar Pues sí Yo prefiero llegar y tirarme en una matas Ay, pues yo prefiero ir a ver el ensayo de las Misses del Concurse Dicen que sus vestidos se los mandaron a hacer con los mejores modistas franceses Yo las quiero ver en bikini, ¿eh? Aunque se los hayan mandado a hacer al mercado Ay, Roque, no cambia Patrón, patrón Su tecito de ajenjo no le va a ir a agarrar el dolor en el camino Ay, María, mil gracias ¿Qué? Ay, María, qué porquería ¿Y cuántos sanguichitos hiciste, María? Qué sanguichitos, ni qué nada Les hice tortas con huevo con chorizo Una por cabeza ¿Una? Sí Con estos apenas para mí solo, ¿eh? Bueno, lo bueno es que vamos a almorzar en Cuernavaca, ¿verdad? Esteban No, 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 nos vamos a ir directos a Acapulco, ¿eh? Bueno, súbanse todos Vamos, vamos, vamos María, te encargo mucho la casa, por favor, ¿eh? Sí, señor, ya me la encargo a usted Bueno Y por favor, no le abras a nadie, aunque te digan que vienen de parte mía No, señor, a nadie le abro Bueno, bueno, quiero que cierres muy bien todas las puertas, por favor Sí, señor, todo, lo encierro muy bien Bueno, bueno, bueno Entonces, por favor, te pido un último favor No vayas a dejar prendida la tele otra vez Ay, señor, eso sí que no Yo quiero ver las luchas Sí, ahora sale el perro Aguayo Ay, el perro Aguayo Bueno, está bien, está bien, María Ay, ay, ay ¿Sabes qué? Lo que sí quiero es que me hagas un último favor Quiero que, mi mamá, mira, me van a traer a mí Un paquete, un encargo Que me van a entregar Quiero que estés muy pendiente, por favor Es el señor Prieto ¿Es un guarito él? ¿Cómo? ¿Por fin es Prieto o es Güero? Es Prieto, pero Güero Bueno, en fin, tú recibes el paquete Y lo guardas a piedra y lodo, por favor No lo vayas a abrir por ningún motivo No, señor, lo voy a guardar entre barriga y espinazo Bueno A ver allí quién me lo encuentra Ay, bueno, está bien Bueno, vámonos, vámonos Que se nos va el sol Vámonos Gracias, María Sí, señor Oiga, sí, señor Si los loros están baratos Me trae hasta uno de allá de Tierra Caliente Ah, está muy bien Gracias, María Sí, sí, señor Sí, va Pierda este cuidado, señor Ay Ya mero le hablo a mi amiga Virginia Sí, para que se venga con todos sus chamacos Para que me acompañe Sí, pues al cabo el refrigerador está lleno de comida No, 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 no Chilango ¿Y ahora qué son esos desfiguros? Ah Vengo a hacer el casting Supe que necesitan actores para Acapulco, para el evento Oh, y hasta se fueron Acapulco Acapulco Bueno, gracias Con ese paso no baste a llegar ni a Tres Marías Oiga, su pelota Oiga, su pelota Oiga, su pelota Ay, mamacita ¿Quién? ¿Quién es? El señor Prieto ¿El qué es güero? Sí, sí, sí El güero Prieto Traigo esto para el señor Esteban Eh, disculpe por venir tan tarde Pero por más que quise, no pude No, pues qué bueno que me despertó Estaba yo soñando con el tinieblas Pues no, ya me iba a poner la quebradora ¿Me firma aquí, por favor? No, pues de eso sí yo no le sé Ah, entonces me pone su huella Encina como lo desgoto Sí, sí A ver, juega Guarden muy bien eso, es mucho dinero Ah, pierdas, te cuidao, señor Son cincuenta mil pesotes ¿Y qué es usted, don Esteban? Pues hasta ahorita nada Pero porque él no ha querido Soy su muchacha, hombre Qué simpática Con permiso ¿Y el tocado? Ahí está, ¿qué no lo ves? No seas payaso, eh Es mi tocado de frutas ¿A quién era para nosotros? No me digas que te lo comiste Ay, hombre, son unas uvitas Tres plátanos, dos manzanas Y una pera, pues estaban re feas Pues cómo no, si son de cera Yo de acá, de este lado, del otro, ¿quién? Perdone, ¿está el señor Esteban? No, no está Anda, fueras Ah, qué caray, así es que no hay nadie No, nadie Estoy yo sola ¿Quién es? Ya los vi, felices ¿Quién? ¿Quién es? Yo ¿Y quién yo? ¿El señor Prieto? Sí, sí, Prieto, el güero Prieto Ah, el güero y el Prieto Sí, me equivoqué No era para ti el paquete Pues, ¿pa' qué te andas equivocando? Ni creas que voy a abrir ¡Abre! O te voy peor ¿Qué no oyes? ¡Abre! ¡Ay! 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 ¡Feliz! ¡Ay, feliz! ¡No me lo vas a pagar! ¿Estás viendo? ¡Ay, María! ¡Qué puntería! Ojalá el güero Prieto me haya llevado el dinero Con eso inmediatamente les sabré a ustedes la mitad de lo que les decía Sí, aparte termino de pagar mi computadora Bueno, ya con lo que me quede Me sirve para el enganche de una nueva cámara digital A ver si ahora el cheque sí tiene fondos Por eso mismo ahora les pedí que me lo llevaran en efectivo ¿En efectivo? Sí, no, no, después de lo que me hicieron Ya no me iba yo a exponer, por favor Oye, pero eso tiene riesgos, ¿no? No me digas que desconfías de María No, 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 de María no, pero Pero es mucha responsabilidad, Esteban Pues sí, por eso les pedí que me lo llevaran bien envuelto Y que no le dijeran que era dinero Vámonos, vámonos, que ya va a entrar el musical de Roque Joven, la cuenta, por favor Y antes de pasar a la última etapa de nuestro concurso Vayamos a unos mensajes comerciales Y en un momento regresamos desde Acapulco Mis Pacífico 98 Ahí na' más, amigos Aquí nadie no entra Por la buena soy mala Pero por la mala soy peor ¡Ay! ¡Ay! ¡S.O.S! ¡Manten recuerzo! ¡Ay! 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 ¡Ay, don Macarena! Espíritu de mi amado esposo Vicente ¡Manifié! ¡Abrita a ti! ¡Abrita a ti! ¡Ay! ¡Abrita a ti! ¡Ay, ya oigo las voces del más allá! ¡Ay! ¡Abrita a ti! ¡No, esas son voces del más acá! ¡Abrita a ti! Vicente, no hagas caso de esta gente. No hagas caso de esta gente. No hagas caso de esta gente. Que aparte del dinero nos vamos a llevar todos los de valor. ¡Abre! ¿Dónde está el dinero? ¿A mí no me hagas chistecitos? ¿Hablas o te mueres? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjala! Ahorita yo me encargo de ella. Mejor ayúdame con la tele. Ay, ya se le partí a don Esteban Ahora me voy a ver la lucha libre Ah, condenada Ahorita tejí con la escuela Mejor tú buscate el dinero Mientras yo voy por más cosas Mira, mira, mira lo que me encontré Ay, ya se le partí a dar Ay, ya se le partí a dar Como un arrullo de palma En la llanura Ese bien que soñó Y tu andar, seductor Un armonioso vaivén Y tu piel, dorada al sol Es tierna y sutil Mujer de amor sensual Eres tú, la ilusión De un palmar ¡Venga, ya se le partí a dar ¡Venga, ya se le partí a dar ¡Venga, ya se le partí a dar! ¡Venga, ya se le partí a dar! ¡Venga, ya se le partí a dar ¡Venga, ya se le partí a dar! Ni te escondas Que hasta contigo Vamos a cargar Bueno Es que mi vieja no tiene sirvienta Ya me hartaste desdichada ¿Dónde tienes el dinero? ¡Venga, ya se le partí a dar! ¿Qué rayos pasó aquí? ¡Híjole, estuvo duro el temblor, eh! ¡María! ¡María, ¿en dónde estás? Ay, patrón Yo no fui Entraron a robar Y María lo infidió Mejor se hubieran llevado todo Yo nada más me quedé para esperarlo Porque de seguro que ahora sí me corre ¡Claro que te vas! Y se van todos, ¿eh? Porque ahora sí esto se acabó Esta semana le desocupo, señora No seas tan drástico Mientras haya vida y esperanza No puede ser, Sócrates Es que a mí me pasa todo Una tras otra Ya pueden ir buscando trabajo Al otro lado, ¿eh? Pero... Bueno Pues yo ya me voy ¿Aste no se va por ahí? ¿No te vas en el metro? Sí, te acompaño Bueno, pues espérame ¡Ay! Si me andaba olvidando lo principal ¡Eh! Pues si por eso fue que armaron Todo este relajo Ahí está su encargo ¿Tú? Bueno No es verdad ¡No puede ser! Toma, toma Les voy a bonar la mitad De lo que les debo ¡Toma! ¡Ay! Pero si esto es la mitad de la mitad Bueno, pues algo es algo Algo es algo Doña Majarena ¡Tenga la renta! ¡Ay! Ten, María, ten Ten, por favor No, 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 señor Si de algo le sirve Déjeselo Para que lo compres de vuelta A los aparatos María tiene razón Con este dinero Puedes comprar de nuevo al equipo Y seguimos trabajando ¡Claro! ¿Ya ves, patrón? Dios afrieta, pero no a Orca ¡Ay, María! ¡Qué puntería! Es gorda, mujer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!